Y suena la conga, con mucho sabor, y suena la conga, en mi corazón ¡Señador! ¡El rico! ¡Uy, uy, uy! Esa conga, timbal, conga, y el timbal, acordeón Vibra mi corazón, y cuando suena la conga, se escucha el sabor, hace que baile mi gota Vibra mi corazón, y cuando suena la conga, se escucha el sabor, hace que baile mi gota Conga Conga Álvaro, de Puebla, ¿cómo lo toca? Y el Richie El Rico El Soñador Esa conga Y mal Conga Y el timbal Acordeón Vive a mi corazón, y cuando suena la conga, se escucha el sabor, hace que baile mi gota Vibra mi corazón, y cuando suena la conga, se escucha el sabor, hace que baile mi gota Conga Conga Y el timbal Esa conga Tibbal Conga Acordeón Gracias por ver el video.